Un reconocimiento archimerecido el de Enelso, no sólo por su trayectoria medida en cuestiones electorales o en periodos renovables de mandato. Digo, la calidad de Enelso como dirigente gremial, yo siempre digo que debe estar entre los 10 o 20 mejores dirigentes que tiene el sindicalismo nacional. Los logros que ha conseguido a través del tiempo, no sólo en los gremiales, en la institución, que era la federación. Yo me acuerdo del año 85 cuando lo empiezo a acompañar a Buenos Aires. La federación era una casita chiquita, humilde, en calle Pringles. Hoy he desarrollado dos, tres sedes en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos tres hoteles, tenemos un predio de 8 hectáreas en el conurbano de Buenos Aires. Y los logros gremiales, obviamente. Pero yo creo fundamentalmente que Enelso lo que ha conseguido es generar una mística de trabajo. Digo, nosotros hace 9 años que no lo tenemos el secretario general. Y sin embargo, todavía cada una de las acciones que llevamos adelante, lo hacemos siempre. Con los principios que él nos ha inculcado. Con las metodologías que él nos ha enseñado. Y obviamente teniéndolo como hombre de consulta permanentemente. Así que muy contento porque creo que es un merecimiento que se merece. Y fundamentalmente es importante que el Consejo esté homenajeando a un dirigente sindical. En estos momentos donde tanto se habla del sindicalismo argentino reconocer que hay dirigentes con los valores de Enelso para el movimiento obrero también es muy importante.